...Fight Do, Stretching, Yoga, Zumba Infantil... ...son algunas de las actividades deportivas... ...que se incorporan al programa anual de deportes... ...con monitor puesto en marcha por el Ayuntamiento de Chiclana... ...este año con el título Tú Eliges... ...las personas interesadas pueden optar a más actividades... ...a un precio más bajo... ...todo esto según el delegado municipal de deportes... ...Diego Rodríguez con el objetivo de facilitar... ...la práctica deportiva entre la ciudadanía. El lema Tú Eliges responde a la posibilidad... ...que tiene la ciudadanía... ...de elegir entre una variada oferta de actividades... ...más de 10 en este caso... ...se han creado 5 actividades nuevas... ...posibilidad de elegir entre 2, 3 y 5 días de la semana... ...y posibilidad de elegir entre las distintas tarifas... ...que ofrecemos a partir de este mes de octubre. El programa incorpora como novedad... ...la creación de los abonados... ...y descuentos especiales para jóvenes y familias... ...también para pensionistas mayores de 65 años... ...y discapacitados. Además de los descuentos especiales... ...que se tramitan a través de la Delegación... ...de Servicios Sociales del Ayuntamiento. Como dato importante de esta campaña... ...de esta puesta serie de la Delegación de Deportes... ...por la actividad deportiva en la ciudad... ...tenemos que comentaros que el año pasado... ...pusimos a disposición del usuario... ...que se ocuparon 1.150 plazas... ...con esta nueva campaña... ...para la temporada 2013-2014... ...ponemos a disposición de los chiclaneros y chiclaneras... ...2.365 plazas... ...esto supone un incremento del 55%... ...con respecto al año pasado. Entre las actividades deportivas con monitor... ...que se incluyen en este programa... ...hay también pilates, gap, bike indoor... ...cárate, musculación y aeróbic fusión... ...según Rodríguez... ...estas medidas influirán para que Chiclana... ...sea Ciudad Europea del Deporte en 2015.